esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ti y para tu familia y esperamos que estemos en contacto la próxima semana oramos el dios único salvador nuestro tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia hacia la gloria la grandeza el poder y la autoridad por nuestro señor jesucristo antes ahora y siempre amén